bueno señores vamos a ver cómo va esto porque aquí cerraron las escuelas es agosto y ustedes se acuerdan de los muñequitos aquellos de de hércules bueno pena y pánico está en el sofá hades les habla yo ya todo día entrado he visto un poco lo que está pasando cuál es lo que pasa hay dos cosas que yo voy a tocar rapidito 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 porque de ello voy a seguir para lo que es importante de verdad esas dos cosas que una son los deportistas y la otra yotuel entonces los deportistas que gritaron que no gritaron que que formaron fuego que no formaron fuego que tenían que haber formado fuego que era el momento que no era el momento que esa gente vira para atrás que esa gente esa gente se ganaron las medallas el deporte es una cosa muy individual a menos que no sean colectivos y entonces todo el mundo luchando junto por una medalla por una posición esa gente se han luchado su medalla delante de todo el mundo y todo el mundo lo ha visto entonces si gritaron si no gritaron señal en la edad y en la espa se pasa tremenda perra hambre y se hacen una pila una pila una pila de ejercicio así que esa gente dejen ellos no dieron palo ellos no mandaron a nadie a dar palo así que y no y además esa gente vive bajo presión señores todos los cubanos bien bajo presión cuando yo me bajé aquí del aeropuerto que yo me había casado con mi marido cuando yo abracé así a mi marido en el aeropuerto lo único que me faltó por decir en serio fue este viaje se lo dedico al comandante y yo estaba casada con mi marido que me gusta yo tuelo yo tengo lo que está riquísimo otra cosa otra cosa la gente que da palo yo de verdad no yo la tengo cogida con un mago y yo no no vamos a entender nunca porque miren yo la veo el uniforme ves ahí está un uniforme de uno uniforme 2 yo la veo mi uniforme porque no hay que desconcentrarse con el pulovito de lo que se está hablando y pero yo te yo tengo un sueño un enano que era comprarme el pulo verte el equipo de cuba porque porque si entienden mi casa se respira deporte en mi casa yo le descargo los deportes y cuba yo le voy y así cerrando me los ojos cuba cuba conclusión voy a amazon y a ebay a ver si me compro mi pulo del equipo cuba cita locota yo por todas 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 existe no cuesta poco y ustedes saben quién lo produce lo comercializa lo vende donde está es vatos 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 y vatos hoy está funcionando hoy por hoy en cuba entonces si yo que soy pepa la de greña yo tengo dos pulo ver dos pulo ver y dos gorras vatos en mi casa alguien me tiene que explicar porque el presidente se sigue vistiendo de puma señor usted no quiere el talento cubano necesita miren ese es tu producto papi vende tu producto una voy yo la tengo cogida con él porque ese hombre lo que ha creado en mi país el nivel de enemistad que ha creado ese país en mi país entre las familias la desunión que ha creado ese hombre en la familia cubana ahora mismo yo no se lo puedo perdonar yo puedo entender señores esa que las organizaciones que saben no bachelet el papa la unicef todavía está viendo cómo es que funciona en la croqueta pero dale nota nota para esto bueno entonces toda esa gente salieron así una semana después que se forman los palos que dentro de una semana va a ser un mes nada más recordémoslos esa gente salió salió así de la cueva donde ellos estaban sin internet así que el sol te hacía daño dijeron dos líneas el papa dijo de rezarle a cachita que con la misma pasión espérate mi amor no timido con la misma pasión con la que el hubiera podido decir al pueblo de cuba tírense para voltus 5 recen la voltus 5 entiende yo no soy católica pero es importante sí mi amor yo no sé que el campamento está yo no soy yo no sé exactamente yo no soy católica de esa yo no soy católica pero señores escuchen a monseñor dionisio dejen al papo un momentico monseñor dionisio vayan a ver ahí está mi muro y es público monseñor dionisio como la tira la tira más fresca que yo y usando palabras no las mías un momento hijita a los la gente se sigue manifestando ya dejen el cuento la gente se sigue tirando para calle siempre menos gente siempre porque está todo el mundo guardado todo el mundo está guardado pero la gente se sigue tirando entonces no se preocupen señores cuando nada más que salgan para la calle la viejita y los niños a lo mejor en ese momento el mundo se vive y dice hay donde está la gente de ese país señores guardar la gente de ese país está guardada y la gente de ese país está guardada en medio de una pandemia que le traquea el mango con una situación sanitaria en cuba que yo no quiero entrar en eso porque este es el pulovito de la catarsis y me tengo que portar bien miren como me faltará ya están mis hijos de un capilar me entonces esa gente se sigue manifestando yo no logro entender cómo hay tanta gente que haya salido de coger golpe y esté dando su testimonio en público dando la cara y diciendo me dieron golpe y aquí no haya nadie nadie dispuesto a ir allí a decirle mijo como que te dieron golpe te torturaron explícamelo organizaciones que se encargan de eso no no yo no lo saben ella no lo ven soy yo me lo estoy inventando que son tantas cosas señores que son tantas cosas miren yo yo por la mañana yo le voy a hacer mi mi idea de mi rutina de belleza cuando yo hago las directas cuando yo haga la directa yo me levanto y voy para grama digital ustedes han leído grama digital ese es otro país bueno cuando yo empiezo con grama digital yo siento aquí atrás estarán tan 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 así yo papá 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 cuando yo termino de leer grama digila es hasta la vista baby y vengo para acá vengo para cada mil y trato de calmarme porque en algún momento a mi abuela le van a enseñar esto yo sé que hasta ahora mi abuela esto no lo ha visto mi abuela es dios embate casa para mí ella no lo ha visto y me va a darme un trae chancleta si yo quiero que me lo de porque eso quiere decir que y yo no vamos a ver de nuevo pero hay gente que se ha preocupado y me que me ha preguntado mi hija y en tu casa porque te saben cómo se pone el paquete bueno todavía nadie se le ha acercado a alguien de mi familia diciéndole no va a quedar hijo de tigre ni nieto de tigre ni nadie en el llave vivir y todavía no le han puesto es que yo yo en estos días he tenido muchas pesadillas porque yo me imagino señores que yo así es yo he soñado en estos días que la situación es esta no ahora mi amor corre corre no me dejan hacer viva esa opción vas y tú corre ven la cuestión espera tu momento mi amor aquí hay drama aquí hay drama buquita espérate un momento espérate espérate señores vengo para acá